¡Ay, ay, ay! Yo no obligo a nadie a que conmigo esté Yo solo acompaño, siempre me sé depender Yo vine solo a este mundo y solo de aquí me iré Yo vine solo a este mundo y solo de aquí me iré La que me quiera querer como soy, te sabré corresponder muy bien, muy bien Yo no obligo a nadie, claro que no La que me quiera a mí, yo solo acompaño Yo vivo mi vida feliz La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que se va y me abandona, la doy por caso perdido Yo no obligo a nadie a que conmigo esté Yo solo acompaño, siempre me sé depender Y duro, y duro, y duro, así nos vamos Y nos vamos S, al final de hoy Yo no obligo a nadie a que me quiera mirar Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero, para que me jueguen igual A mi me gusta jugar sincero, para que a mi me jueguen igual Odio el engaño y la mentira, la maldad y la falsedad Yo no obligo a nadie a que me quiera mirar Yo solo acompañado, siempre me salen conmigo Hago bien, no miro a quien, y vivo la vida mía A todo el mundo yo quiero bien, y adoro al gorinque en la patria mía La vida es linda y hermosa, sabiéndola vivir, esa es mi filosofía Yo no obligo a nadie a que me quiera mirar Yo solo acompaño, vivo mi vida feliz Esa es mi filosofía 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 Esa es mi filosofía